El Espíritu Santo 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 En nombre de la hermandad de Jesús Nazareno y de toda la parroquia de pastores estamos altamente agradecidos con este trabajo realizado. Música En nombre de la comunidad de Santa Ana, de la hermandad, del pueblo católico en general, les queremos agradecer por el trabajo que han llevado a cabo por la imagen de María Magdalena. Música Y sabemos que en este camino de Santa Ana, pues que estás con nosotros, que nos acompañas, te pedimos, Virgen María, que nos sigas bendiciendo y que nos acompañes de regreso al Templo de Santa Ana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, sin la tierra y en el cielo. Música 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 Música